Bueno, los vecinos de San Juan se encuentran preocupados ante el estado en el que se encuentra el puente de Coreza, el cual presenta un deterioro significativo y diariamente es transitado por camiones pesados. Inquietos se encuentran los vecinos de la localidad de San Juan ante el visible deterioro que presenta actualmente el puente de Coreza. El viaducto es lugar de tránsito obligado para cientos de camiones pesados que se dirigen hacia la empresa y actualmente presenta significativos daños y una gran grieta en la mitad de este. El ruido que producen los vehículos de carga al pasar es sostenido e insoportable para los vecinos quienes buscan una pronta solución a esta situación que puede provocar en cualquier instante un accidente de mayor consecuencia. La queja formal más que nada en lo que queda el puente son los ruidos, el paso de alto tonelaje en un puente que no está adaptado para esos menesteres y el colapso ya inminente de dicho puente, ya que en cierto modo el único punto de paso de varios vecinos que son del sector Alto Santo Domingo, del mismo sector de acá y una serie de problemáticas que se le han presentado a lo que es el presidente del Junto de Vecinos. El ruido molesto por el estado que se encuentra el puente, que los vecinos que viven más cerca son los que más la sufren en la noche, los camiones pasan día y noche y bueno, la única solución es que reparar el puente. Durante este lunes los vecinos se reunieron con el concejal Manuel Mesa para ver in situ la magnitud del problema y los daños que presenta en la actualidad el puente, el cual prácticamente se encuentra colapsado y en grave peligro. Mesa se comprometió en buscar una solución a este inconveniente y espera en los próximos días tener una respuesta para este conflicto que aqueja la localidad de San Juan. De partida reviste un problema técnico, un problema de infraestructura, reviste también una inseguridad para los peatones. Esto puede provocar en cualquier minuto un accidente y va a generar lamentar quizás la vida y la integridad física de los transeúntes de acá, de los vecinos que tienen que cruzar obligadamente el puente de forma móvil, peatonal, y acá ya ocurrió un hecho importante, se deterioró. Camiones transitando acceso de velocidad por el puente y sin mayores recaudos es el panorama que se vive actualmente. Es de esperar que el precario estado en que está el puente sea un llamado de atención para las autoridades correspondientes y compongan este viaducto importante para la comunidad de San Juan.